En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 Con la presencia de Cristian Gutiérrez, director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Yomar Quillono, en representación del Secretario de los Jóvenes, Francisco Javier Lara, se entregaron los recursos de las becas de la Red Poder Joven de Radio y Televisión a 10 beneficiarios de Morelia y Huetamo. En el caso de Michoacán estuvo compuesto por dos programas, uno a través de la red del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de FM, que se llama C-Jóven y que es propio de la Secretaría de los Jóvenes. El otro programa que también será apoyado con sus becas es en Huetamo. Esta red Poder Joven de Radio y Televisión lleva más de 15 años existiendo en el Instituto Mexicano de la Juventud y es un esquema a través del cual se hace difusión de las tareas de inicio de lo que es el Instituto Mexicano de la Juventud, del INJUVE. Con un monto de 12 mil pesos para cada uno de los beneficiados, recibieron la cantidad correspondiente al año 2013. Han pedido un escaparante para expresar sus inquietudes o bien servir de inspiración para los demás jóvenes de Michoacán. Lo hemos repetido muchas ocasiones, en Michoacán pasan más cosas buenas que malas. El programa lanzado hace unos años busca integrar a más jóvenes de 15 a 29 años de distintos municipios. Entendemos que los jóvenes que están estudiando o que recién han egresado de las universidades y que han estudiado periodismo o ciencias de la comunicación, también están buscando espacios y están buscando oportunidades. Yo creo que este programa, echado a andar por la Secretaría de los Jóvenes aquí en Michoacán, atinadamente dirigida por Paco Lara y además por jóvenes entusiastas, pues está consiguiendo ese objetivo que es el encontrar espacios para que los jóvenes puedan desarrollar su talento. Omar Quillono aprovechó el encuentro para invitar a los interesados en acercarse a ellos para recibir más información. A todos los municipios, a todas las instancias municipales de la juventud que tengan interés en crear un programa de radio a través de transmisiones de internet, también existe la posibilidad de incluirlos en la Red Poder Joven de Radio y Televisión y que ingresen a esta beca, se beca a cinco chavos con un monto de mil pesos mensuales a lo largo de todo el año. Finalmente, explicó que las becas las publica el INJUVE a partir del mes de febrero y dan un mes para que se complementen los procedimientos. En este caso, es un casting para seleccionar a los chavos. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.